Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura, en esta ocasión les traigo un video recopilatorio de rumores sobre el Xiaomi Mi A3, un dispositivo que va a ser lanzado al parecer en esta misma semana, así que vamos a comenzar. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño que vamos a poder encontrar en este dispositivo. Si nos fijamos en la parte frontal, aquí es que vamos a poder encontrar una gran diferencia. Ya que a diferencia de su versión anterior, en este dispositivo vamos a poder encontrar una pantalla mejor aprovechada, o sea, más amplia y con biseles más reducidos. Y también en esta ocasión vamos a poder encontrar un notch tipo gota. Además, este dispositivo contaría con su respectivo lector de huellas dactilares debajo de la pantalla, como pueden ver. Ya en la parte tercera vamos a poder encontrar una cámara triple en posición vertical y debajo de estos tres sensores vamos a poder encontrar un flash LED. Y también, como pueden ver, este dispositivo va a contar con el mismo diseño que encontramos en el Xiaomi CC9 y CC9E. La pantalla de este Xiaomi Mi A3 sería de 6 pulgadas y contaría con tecnología AMOLED y también resolución Full HD+. En cuanto al tema de los internos, en este dispositivo encontraríamos un chip Qualcomm Snapdragon 665 de 8 núcleos, acompañado de versiones de 4 o 6 GB de memoria RAM y versiones de almacenamiento que irán desde los 64 a 128 GB, y también van a poder ser ampliables vía microSD. Y también en cuanto al tema de la batería, esta sería de 4000 mAh. Aún no se conocen los detalles sobre su carga rápida, pero esperemos de que sea muy buena. También existen rumores de que en esta ocasión no encontraríamos una versión Lite de este dispositivo, sino que encontraríamos una versión un poco más avanzada en cuanto al tema de los internos, que incorporaría un Snapdragon 730. Entrando un poco en detalles sobre las cámaras de este dispositivo, como les dije anteriormente, en la parte tercera de este vamos a poder encontrar una triple cámara. El sensor principal sería de 48 megapíxeles con una apertura de 1.7, y luego encontraríamos dos sensores más, uno de 8 y otro de 2. Llegando de la cámara frontal vamos a poder encontrar un sensor de 32 megapíxeles, que no está para nada mal. Bueno gente, ya por último vamos a hablar sobre el precio y también la fecha de salida de este dispositivo, y vamos a comenzar hablando sobre el precio. Y es que el precio de este dispositivo, como ustedes saben, sería bastante económico, e iría desde los 250 a 350 dólares respectivamente. Aún nada de esto está confirmado, así que sería cuestión de esperar a su lanzamiento oficial. Ahora bien, en cuanto a la información sobre la fecha de salida de estos dispositivos, hay un rumor que apunta a que sería este 17 de julio, o sea este próximo miércoles. Pero en un principio habían varios rumores que apuntaban a que sería este 25 de julio. Pero ahora mismo la fecha más acertada y también con más credibilidad es la de este 17 de julio, ya que fue el mismo portal Xiaomi España quien publicó esta información en una historia. Así que solamente es cuestión de esperar a ver qué nos trae Xiaomi este miércoles. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que todos los días estamos compartiendo videos de tecnología. Así que nos vemos en una próxima.